Tengo una cita, hoy voy a la dermatóloga ¡Ay, estoy temblando! Buenos días, son las 8 de la mañana Para mí esto es madrugar demasiado Pero tengo una cita Entonces, nada, les voy a mostrar cómo me quedan las ondas Chin, chin, chin Ahora los estoy dejando así, como suelticos Porque cuando me hago el chongo con esto Quedo como incómoda para dormir Y así es como me estoy haciendo las ondas últimamente Para no usar calor Ok, esta quedó como chistosa Me voy a bañar rápido y ya vuelvo Bueno, ya bañadita Tengo que salir como en 10 minutos Y voy a probar la cremita que les comenté De Zika Pair Ok Así se ve Y vamos a tomar un poquito A ver, lo voy a aplicar solamente en esta parte A ver si funciona Ustedes ven un cambio O sea, no es así como ¿Qué? Te tapo todo Pero sí, sí se nota O sea, miren acá como estoy mucho más roja Y acá ya solo queda como este pedacito A ver si me aplico más Será que borra completamente Bueno, me gustó Sí Lo único es que la crema es Bien, bien, bien Como Espesa Yo ahorita estoy acostumbrada a usar Como gel Y cositas más livianas Más acuosas Y esta crema definitivamente está Súper Grisota Y Así como Pero con que me quite la rojez Yo estoy Feliz Entonces Vamos a ver Qué hace en este cachete Bueno, para qué pero sí funciona Miren el resultado Sí Sí me bajó mucho mucho la rojez Y Ahora voy a tapar mis ojeras Porque tampoco es que haga milagros Y salgo ya Ah, bueno Y también tiene protección solar Tiene SPF 30 Entonces También me parece cool Bueno, y quería aprovechar rápido Y mostrarles La razón por la cual voy a la dermatóloga Aquí está ¿Ven esto? ¿Lo ven? No sé qué sea esa manchita Pero por alguna razón Todos los diciembre A mí me da algo Ya sea una alergia Dermatitis Una quemadura Algo Y la doctora ya nos Me salva Entonces nada Voy a tener que ir a molestarla Porque sí se me hace raro Esa ronchita Ya lleva ahí mucho tiempo Es Pues siempre es grande Entonces necesito saber Bien qué es Si necesito Aplicarme alguna crema O algo Para que sane Bueno, ya aquí estoy En la consulta De la doctora Llanos Hola Miren, aquí estamos ¿Qué tal? Estas doctoras Están divinas Y eso que no alcanzan A verles la piel Pero las dos son Espectaculares Y bueno, ya Ya me dijeron ¿Qué es lo que tengo doctora? Bueno Un cuadro que se llama Pitiriasis rosada No es tan frecuente Pero Pero los médicos en general Cuando no son especialistas En dermatología Lo confunden Lo confunden con otros cuadros Que pueden ser muy parecidos Pero nada grave Afortunadamente Bueno, les cuento Que me acabo De hacer el examen Como para descartar Cualquier cosa De la ronchita Que me salió Y ya vamos en camino A seguir haciendo Vuelta Ahora me toca Buscar el carro Les súper recomiendo A la doctora Llanos Siento que uno Necesita una Excelente dermatóloga En la vida Para todo lo que sucede Ya sea Acné Arruguitas Todo Y ella es de verdad La mejor Le atina muy bien a todo Y bueno Me atiende a mí Me atiende a mi hermanita A mi mamá A mi abuelita O sea De confianza Así que se los recomiendo Bueno, les cuento Que me vine a Atlantis Como pueden ver Aunque todo está cerrado Porque está muy temprano Pero vine Porque quiero ir A casa ideas Esa tienda Me encanta Y Hay poquitas Aquí en la ciudad Entonces cada vez Que estoy cerca A una Soy como Vamos Así que abriendo a las 10 Ya faltan como 20 minutos Bueno, ya estoy acá Y estoy viendo Diferentes cositas Necesitaba Uno Así Y luego les explico Más o menos Que tengo pensado Para eso Pero está Muy ancho Entonces creo que no me sirve Voy a seguir Mirando Pero Solo mirar Lo encontré Y mucho más lindo Miren Me encontré con Angélica Y quería saludar Al vlog ¡Ay! Estoy temblada ¡Qué linda! Estoy acá en el Easy Y oigan Estoy impresionada De que ahora Todo se consigue Acá en Colombia O sea Ya no hay nada Que envidiarle Estados Unidos Y siento que Con lo alto Que está el dólar Hasta sale mejor Comprar las cosas acá Entonces Estoy muy contenta Y nada Estoy conociendo Easy Porque la verdad Nunca había venido Una que otra vez De pronto los había visto Pero no había entrado bien Y siento que es por el estilo De home center Solo que me quedan muy lejos Pero lo estoy amando O sea Yo ya me conozco Todo home center Así que siento que Este va a ser mi nuevo lugar ¡Ay! Miren lo que encontré En un video Me comentaron Que las sillitas Que necesitaba Para la barra Las podía encontrar acá Y miren Esto está súper alta Y me encanta Que tiene espaldar Pero no me gusta el color Así que vamos a buscar Si hay más colores La encontré en negro Pero solamente quedaba Una referencia Y ya no había más Así que ni modo Creo que me va a tocar Pedirla por internet Así que vamos a ver Ahorita estoy En las oficinas De American Airlines Para solucionar Un tema de unos viajes Bueno Unas reservas Que pues nos hicieron Por hashtag COVID Entonces vamos a ver Solucionado Me da risa Porque llevaba Todo el día Intentando comunicarme A la línea Y no me contestaban Y no me contestaban Llegué a la oficina Me atendieron En dos minutos Y ya Ya llegué a la casa Y eso que dicen De que Al que madruga Dios le ayuda Es cierto Porque llegué muy temprano Ahora estoy como ¿Y ahora qué? Ah mentiras Tengo muchas cosas Que hacer Pero es que Es solo que yo llegué A la casa Y me toqué quedarme Quieta en un computador Hacer algo Y soy como O sea prefiero Que me manden A hacer mil vueltas Yo sería feliz Siendo mensajera La más feliz Entonces Nada más Poner a hacer cosas No tan divertidas Y les voy a mostrar La función De esto Aquí la tienen Como pueden ver Cabe perfectamente Y me gusta Que me la puedo Llevar A cualquier lugar Entonces ¿Qué pasa? A mí me encanta Pues Utilizar muchos productos Para mi piel Para tenerla hermosa Pero Miren ese desorden No hay manera De mantenerlo organizado Y Como que Estar sacando Y eso Es también Muy difícil Entonces Me da pereza Me da pereza Y no lo hago Y a veces Como que Simplemente me desmaquillo Y ya Y pues Tengo Mil y un cremas Mil y un sueros Mil y un productos Que debería estar usando Pero por el simple hecho De no Agacharme A buscar Entre todo esto Pues no lo hago Entonces decidí Que lo voy a poner Todo acá Y que Si me quiero ir A ver Grey's Anatomy Mientras me hago Mi rutina de skin care Pues Me lo llevo Entonces Vamos a organizar Como les explico Tampoco fue una buena compra ¿Por qué? No cumplió Mis expectativas No contaba Con que tuviera Tantos productos Que fueran Tan pesados Entonces Creo que Compraré Lo que Inicialmente Estaba buscando Que es de esos Carritos Como verduleros Así se llaman Tienen rueditas Que eso ayuda Un montón Y pues Encontré Uno delgadito Pero Más Largo Y mucho más Alto Entonces Sí La verdad Quería Que este Funcionara Porque Obviamente Mucho Más Económico Pero No Funcionó Pensarán Que soy Una persona Muy impulsiva Que tengo Un serio Problema Con las Compras Y sí No mentiras No Se los juro Que estaba siendo Responsable Pero Cosas Cosas De la vida Me llevan A estas Tiendas Y no puedo Aguantar La tentación Como que Empiezan a nacer Estas Ideas En mi Cabeza Y Luego No funcionan Pero pues Ustedes saben El apartamento En realidad Así está Terminado Pero pues Le faltan Como esos Detallitos Y esos Toquecitos Que Lo hacen a uno Sentir más Cómodo Y como Contento Y ya Satisfecho Y Sí No sé Ya sigo Encontrando cositas Que podría Simplemente Mejorar Pero las Compras Que hice Hoy Pues no Funcionaron Así que Si tienen Que quedar Con algo De este De esto De una enseñanza Uno No sean Como yo Y dos Devuelvan Las compras Que no Los Satisfagan ¿Qué? ¿Satisfagan? Que no Bueno Que no Los Hagan Sentir Satisfechos Muchas Muchas veces Uno Por pena Y Por no Ir allá Dar la cara Y decir Hola Quiero devolverlo Porque no me gustó Uno se queda Con cosas Que pues No No te llenaron Pero es tu dinero Y la persona Que te va a atender En la tienda No es No es la dueña De los productos O sea No les va a importar Simplemente lo van a devolver Y ya Entonces Creo que esa es una buena enseñanza Yo antes Por pena Me quedaba con cosas Que no me gustaban Pero Nada Así somos Indecisas Así que Bye Estoy muy triste Así que vamos a comer Ya me siento mejor Me hice una Pizza Tortilla Hola 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 ¿Cómo estás? Vale, vale Vale Besitos Te amo Te amo Bye Son las 11.52 No creo que vean Estoy súper cansada Me quiero dormir ya Pero No puedo Porque Necesito hacerle Un favor A Jorge De editar un video Así que Vamos Esto es amor Bueno Resulta que Jorge está haciendo un curso Y al final de ese curso Hay un video En donde Se muestra Todo lo que hicieron En ese curso Pues resulta Que No sé por qué Él dijo que Su novia se encargaba De editar ese video O sea Típico El niño de Ay yo lo hago Yo lo hago Y pone a la mamá Bueno Así fue Pero conmigo Yo no sé Si él no estaba Consciente De que yo en realidad No edito Gran cosa O sea Mis videos La edición es muy sencilla Porque hago tutoriales De belleza Y cosas que no No necesitan Mucha edición Y ahora lo que Espera que yo edite Es algo Completamente Diferente Como que Están esperando Algo Profesional Con Unas transiciones Y como Efectos Y Bueno Por ahora voy a Editar la secuencia De los clips Traje uvas Para Pasar la noche Empecemos Miren esta cara De cansancio Uy Tengo los ojos Súper rojos Ok Ahí voy Creo que soy La única Youtuber En el universo Que sigue Editando con iMovie Yo soy fiel iMovie No me pienso Cambiar He intentado Con Final Cut Pro Y con Premiere Pero Ay no Como que Yo soy muy práctica Y a pesar de que Si me ha tocado Pues manejar Esos programas No Prefiero Es como Tic 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 Entonces sí Edito con iMovie Y aquí voy Estoy organizando Los clips Pero el problema Es que no No se lo orden No entiendo nada No entiendo nada Debería estar Haciendo mis trabajos Pero no El caso No yo creo Ya me voy a dormir Estoy muy 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 cansada Y mañana Seguimos en eso Buenas noches Los amo Y gracias por estar acá Estoy muy feliz Haciendo vlog más No me voy a dormir No te voy a dormir No te voy a dormir Gracias.